¿Y si rompen la ropa esa? Sí, sí, sí. Muy bien. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México, desmintió una disminución del presupuesto al metro. Una de las mayores inversiones que realiza el gobierno de la Ciudad de México es para mejorar el transporte público y garantizar la seguridad de sus pasajeros, aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. En entrevista con Grupo Imagen, puntualizó que en 2022 se tuvo un gasto de 18 mil 800 millones de pesos en el metro capitalino y que este año se incrementó a 19 mil 700 millones de pesos. Adicionalmente, se invierten 37 mil millones de pesos en la recuperación de la línea 1. Ese túnel prácticamente se vació, se quitó todo, absolutamente todo. Se mejoró el túnel porque tenía filtraciones de agua. Se revisó estructuralmente el túnel, que está bien. Y ahora se está poniendo todo de nuevo. Pero además con un sistema mucho más moderno de operación del tren. Y además se están adquiriendo 29 trenes que, por cierto, vienen de China, pero el 30% se fabrica en México, en una planta que se puso en Querétaro. Entonces, eso tiene una inversión de 37 mil millones de pesos. ¿A eso adicional? Adicional al presupuesto normal. Además de la renovación de la línea 1, se invierten 4 mil 500 millones de pesos en la construcción de la planta que alimentará a esa línea y 320 millones en el nuevo centro de control que se instaló en el C5 y que está en fase de pruebas. Además, se realizan inversiones para modernizar el parque vehicular del transporte público para hacerlo más eficiente, cómodo y seguro. Son 500 trolebuces nuevos. ¿De los azules? De los azules. Vamos a llegar a una flota total de 800 autobuses en la red de transporte de pasajeros moderna. Se cambió prácticamente todos los autobuses de la línea 1 del Metrobús. La línea 3 va a tener solamente autobuses eléctricos, que ya tiene 10 y vamos a llegar a 60 autobuses eléctricos. Se terminó la línea 5 del Metrobús, que va por el eje 3 Oriente, exactamente. Además, se amplió hasta Xochimilco porque no llegaba. Se renovó completamente el tren ligero. Se cambió toda la vía y se están adquiriendo nuevos trenes para el tren ligero. Además, se hizo el trolebus elevado en el eje 8, en Ermita, en Iztapalapa, que es un sistema completamente nuevo de transporte. Y los dos teleféricos y ahora vamos por el tercer teleférico. A ello se suma la reconstrucción del tramo elevado de la línea 12 del Metro y la reapertura del tramo subterráneo el pasado fin de semana. Se hizo una revisión con empresas especializadas y la propia empresa de trenes, que dijeron que ya estaba en condiciones de utilizarse y es por lo que se abre. Fueron 15 días más o menos de pruebas y por eso se abre el día de ayer. Respecto a la actual situación del Metro, reconoció que la decisión de vigilar estaciones del Metro y otras instalaciones prioritarias con la Guardia Nacional fue difícil, pero las fallas constantes así lo exigían. Insistió en que las encuestas levantadas entre los usuarios del Metro señalan que alrededor del 70% están de acuerdo con la vigilancia que realiza la Guardia Nacional. Si tengo información que me dice que están ocurriendo situaciones atípicas en el Metro que pueden poner en riesgo a las personas, pues es que en ese caso no dudas, buscas apoyo en este caso de la Guardia Nacional. Y además hay que aclarar que la Guardia Nacional no va armada porque es importante. La gente tiene que estar segura y que sepa que la jefa de gobierno está tomando medidas para casos que estamos encontrando que son atípicos, que son anómalos y que pueden poner en riesgo a la ciudadanía. Se piensa para resolver los problemas en el momento y no en un cálculo político de qué pueda pasar. Es un tema en donde hay que tomar una decisión, se toma la decisión, se explica y siempre se debe explicar lo que ocurre en la ciudad. Insistió en que la relación con los trabajadores y con la dirigencia sindical es institucional y que será la Fiscalía Capitalina la que determine quiénes son los responsables de las fallas registradas en el Metro. Desestimó las críticas de partidos de oposición porque dijo no han planteado algo constructivo. Para Imagen, Arturo Páramo.